Bueno, nos encontramos hoy en el municipio de Tavio, Cundinamarca, donde el grupo MAPEL y aspirantes a ingresar a este grupo de materiales peligrosos van a hacer hoy un simulacro de espacios confinados. Nos encontramos en un escenario que cumple en este momento con requerimientos y estándares, por qué no decirlo, de carácter internacional. Acompáñenos, vamos a demostrarle a todo el país cómo trabaja el Cuerpo Fisal Bomberos de Bogotá en espacios confinados. El primer ejercicio se desarrolló en un silio de almacenamiento de granos. Inicialmente, la prioridad era garantizar la seguridad de los rescatistas y agilizar los tiempos de respuesta, buscando salvar la vida de las personas en peligro. Los bomberos hacen el ingreso al lugar para iniciar la búsqueda. Luego de realizar el rescate de esta persona, se realiza el descenso del paciente en una camilla. El segundo ejercicio se llevó a cabo en un subnivel con una complejidad diferente y donde el objetivo era rescatar a personas que resultaron atrapadas luego de realizar trabajos con sustancias químicas y disolventes en el lugar. Entendiendo que situaciones como estas requieren de la habilidad, del conocimiento y de la experticia de cada uno de los integrantes del grupo especializado. Y, por qué no decirlo, hoy contamos con la asistencia de un compañero de Orlando, Florida, quien realmente manifiesta, de la misma forma, estar complacido no solamente con el entrenamiento, los seccionarios, sino también con el equipamiento y la habilidad que han tenido los técnicos para sortear cada uno de los seccionarios propuestos. Tiene mucho equipo que nosotros usamos en los Estados Unidos, casi todo lo mismo, y están trabajando bien junto como buen equipo, el team. Realmente todos los bomberos deberíamos pasar por acá tratando para poder aplicarlo a la sociedad. Lo bueno es estar preparado siempre para cuando vaya a ocurrir, estar entrenado, no llegar a dudar en un servicio. Camino a la excelencia y preparación constante, una premisa del Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá.